Yo te quiero tanto, yo te quiero Dima yo te quiero, yo te quiero tanto Yo te quiero tanto, Dima yo te quiero Yo te lo diré Dime, yo te quiero Yo te lo diré Yo te quiero tanto, Dima yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.